Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana con la siguiente información. Los casos de acoso sexual y hostigamiento denunciados al interior de la NSUNAM de León fueron documentados por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y se enviaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos al tratarse de una entidad federal. Así lo explicó el titular de la Procuraduría de Derechos Humanos, Raúl Montero de Alba. En el caso de la prepa UG, señaló que se acercaron para hacerles la invitación en acompañarles. Sin embargo, este caso tendrá que ser tratado con más cuidado por tratarse de menores de edad. De enero a octubre, la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos ha recibido al menos más de 200 quejas contra la Fiscalía General de Justicia del Estado por no dar certeza jurídica. El Procurador de Derechos Humanos, Raúl Montero de Alba, expuso que el número de quejas ha incrementado en relación al año anterior. Y es que hasta ahora se han emitido 26 recomendaciones hacia la Fiscalía. El secretario de Seguridad Pública de León, Mario Abra Boarrona, calificó como positivo el saldo de este mes, que registró 54 homicidios dolosos. La diferencia con octubre es solo de nueve asesinatos, que de forma histórica se colocó como el mes más violento en León. Destacó que más allá de los homicidios, hubo una baja en delitos como en robo a casa habitación, cuentaviente y comercio. Además, agregó que van 167 detenidos en prisión preventiva en los últimos cinco meses. Checa todos los detalles en zonafranca.mx, quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez te presenta más información.